Hola, ¿cómo están? Estoy en la escalera Es que Tengo buena luz acá Y entonces Decidí filmar acá Y además estoy atendiendo Entonces entré clientes Dije, bueno, dejo en la escalera Es el razonamiento que uno tiene, ¿no? Bueno, a verme bien, bien ahí Me dio el hijo No tengo los anteojos acá Estaba atendiendo que tengo los auriculares Con los que atiendo Pero quería filmar este video Porque no sé si llego Para el sábado Quería hablar sobre El tema de la Autoconfianza La codependencia Eso Es algo que está relacionado Con la autoestima Recibí mensajes de ustedes Pidiéndome Varios Que uno Era sobre la codependencia Otro sobre la autoestima Otro sobre la autoconfianza Entonces yo creo que está todo Junto Eso, está todo relacionado, ¿no? Entonces, lo que yo digo es esto ¿Se acuerdan del Del poema de Fritz Perth? De Gestalt Que yo les leí Lo voy a poner acá En ese poema Creo que es esto que hay que memorizarlo Cuando uno Se diferencia del otro Logra Tener esa separación Que permite que uno Diga no Tranquilamente Que permite Que uno No le importe Lo que el otro vaya a decir De uno Que uno No se va a traicionar A uno mismo Y además Saber que esto viene De la familia ¿No? Viene de una Crianza En donde fueron Endoctrinados Entrenados Para Unos más que otros Para no expresar Lo que sentimos Para no expresar Nuestras emociones Para no decir ¿Por qué Yo Quiero Esto? ¿Vieron que hay una etapa Cuando uno es chiquito Que Dicen Esto es mío Y están los nenes Esto es mío Y te lo sacan de la mano O cuando Dicen No Yo quiero Un helado De chocolate Y nada más Bueno Esa etapa Es súper importante Porque Si cuando Estuvieron en esa etapa Tuvieron padres Que no les permitieron Expresarse También está mucho En la cultura En la educación ¿No? Vos no pudiste Decir lo que sentías Nunca tuviste La oportunidad De decir Yo quiero A No B Eso Es algo que Que te va a afectar Cuando seas adulto Y vas a ser Mucho más Maleable Y manejable Para Tu pareja O para la gente Con la que estés En el trabajo En el día a día Entonces Es importante Saber eso ¿No? Por un lado Por otro El tema De ser auténtico A partir de que Ya somos adultos Y podemos Mejorar Todas esas cosas ¿No? Decir Ok El tema De ser auténticos Auténticos Con nosotros mismos ¿No? Porque así como Los narcisistas Son falsos Que ellos Son súper falsos Que Que tienen Esa máscara Y te hacen creer Algo que no son La gente La gente con mucha Codependencia También Es falsa ¿Por qué? Eso es algo Que tienen que Creo que por ahí Va a ser Por donde ustedes Dejen de ser Codependientes Dejen de tener Comportamientos Codependientes Y no quiero decir Ser codependiente Porque no es Un trastorno De la personalidad Las codependencias Son comportamientos Que se pueden cambiar Eso es lo buenísimo Ustedes pueden Con Mindfulness Que yo en mi Instagram Siempre estoy hablando De Mindfulness Porque es parte De la salud Entonces Con Mindfulness Van a poder ver Que estoy haciendo Que no estoy haciendo Y que cambio Entonces Si en el momento Ustedes se pescan Siendo falsos Con ustedes mismos Traicionándose Ante una persona Con mucha personalidad Muy asertiva Y ustedes no siendo asertivos Es importante Que ustedes frenen Alto Estoy Siendo falso Me estoy traicionando A mi mismo Por El que dirán Por miedo A como reaccionen Porque es más fácil Porque no No me pongo En el ring ¿Vieron Brené Brown? Es una escritora Es psicóloga Escritora Que escribió varios libros Y habló sobre La vulnerabilidad Para ser vulnerable Hay que ser valientes Para dejar de ser Codependencia Hay que ser valientes Y No Traicionarse No ser falso Con uno mismo ¿No? Te requiere Muchísima valentía Ser asertivo Para alguien Que fue entrenado Para no serlo ¿No? ¿Por qué? Porque si fuiste entrenado Cada vez que vos Serás asertivo Recibías una piña O piña metafórica Como No, no, no Cállate No Eso no No, no, no Estoy triste No, no, no No estás triste Estás cansado Andá a dormir Quiero ir con mis amigos No Lo que sos Es que querés Dejar de estudiar Y sos un vago Así que no Te cambian Lo que vos entiendes Entonces ¿Qué recibiste Cuando eras asertivo De chico? Negatividad Piñas Todo eso Entonces ahora hay que Cambiar eso Ya sos adulto Tomar a tu niño interior Que es el que tiene miedo De esa reacción Del otro Y decirle Vamos a ser auténticos Querido niño mío interior Podemos cambiar estos comportamientos Porque no toda la gente reacciona De esta forma Y estoy yo como adulto No voy a permitir Que te traten así Ahora Cuando llega el momento Y estás con alguien muy asertivo Y vos querés ser asertivo Es cuestión de programarte A pensar Que lo vas a hacer No importa qué ¿Por qué? Porque tenés tu autoestima De respaldo Porque siempre te tenés vos Siempre te tenés vos Por eso hay que trabajar La autoestima ¿No? El valor La valía tuya Que tenés Intrínseca Vos tenés valor Por estar en este mundo Saber que Sea lo que sea Que vos digas Esa es tu opinión Y punto No importa lo que el otro diga Es como Por ejemplo Acá en YouTube ¿No? Hay que ser muy valiente Porque te dicen de todo Y vos te decís Mirá Yo no estoy acá Para gustarle a todo el mundo Ni nada Yo estoy acá Para hacer algo Que si a alguien le sirve Buenísimo Esto no me importa Ni si estoy linda Si estoy fea Si les parece a ustedes Que yo Si pasa a alguien Que es un bully ¿No? Y me dice algo feo La verdad Que me critican Yo digo Ok Pero no es el punto Es el punto Es que ustedes Yo sé que Escuchan lo que yo digo Que a veces les sirve Algo de lo que tanto digo Quizás Algo les suceda útil Si algo les suceda útil Yo sé que eso es suficiente Y para mí Eso es lo importante Que a ustedes Nada más No me importa La reacción del bully De lo que sea Entonces cuando uno Deja esos comportamientos Codependientes Llega a ese punto De decir Yo sé que lo que estoy Diciendo Es coherente Con lo que siento Y eso es Lo que importa Porque Está ligado Esto que es Súper importante Que vos seas coherente Con lo que sentís Y actúes Coherentemente Con lo que sentís Acá ya me pongo Espiritual Y medio De evolución A nivel alma Porque es importante Que vos hagas eso Que dejes Todos los comportamientos Codependientes De lado Porque son Es lo que te va a llevar A conectarte Con cosas Que son Súper importantes Para vos Yo no sé Puede ser Un trabajo Una persona Una conexión Algo que Es lo que vos Necesitas hacer O sea Ponele Todos tus amigos Voy a dar un ejemplo Quieren ir a la heladería ¿No? Y vos no querés ir Entonces decís Bueno No voy Me quedo Yo los espero Vuelvan después Y de No Dale No seas Un No sé qué Arruina fiestas Y vos vas Porque no querés Pero después vas Sin ganas Y qué sé yo Cuando el otro escenario O escenario B En un mundo Alternativo Vos decís Ay no Miren gracias Que quieren ir Pero la verdad No quiero ir No, no, no Les agradezco Yo los espero Y cuando vengan Estamos de nuevo juntos Bueno Un ejemplo cualquiera Estoy diciendo ¿No? Pero en ese momento Que vos te quedaste Te respetaste Te fuiste honesto Vos mismo Es oro eso Eso vale oro Porque vos Te estás respetando No estás siendo Inauténtico O sea No auténtico No estás siendo Falso ¿Eh? Y estás A la vez siendo vulnerable Pero de una forma Súper valiente ¿Se entiende? Que sos ¿Por qué? Porque estás diciéndole Que no a un montón de gente Y vos te quedaste Y se dio que justo Leíste un párrafo De un libro Por mientras te quedabas Esperando a tus amigos Porque no querías ir A la heladería Que después Se te prendió La lamparita Para una idea Que después creaste Algo que ayudó Al vecino ¿Entienden por qué? Es súper importante Que ustedes sean Auténticos Con ustedes mismos Además de que eso Genera una reacción En todas tus células En tu cuerpo De que Te sentís mejor Y eso genera Que después Vas a ser más asertivo Otra vez Y que después Vas a seguir Haciendo cosas Asertivamente Y cada vez Menos codependiente Y cada vez Más cerca De vos mismo ¿No? Cerca de vos De tu valía interior De tu Por la razón Por la cual Viniste a esta tierra Entonces tenés Que ser valiente Hay que ser valiente Hay que ser auténtico Porque si Es una forma De ser falso No ser asertivo Eso es lo más difícil De Digerir Y Y yo Me incluyo Porque este es un trabajo Que yo también Estoy haciendo Es algo que Es un trabajo diario Es diario Es dificilísimo Ser asertivo Pero es algo Que Vos lo podés trabajar Y lo podés hacer Conscientemente Vos podés decidir En cada momento Es una elección Y cada vez Es más fácil De hacer Cuanto más lo haces Como músculo Que practicas deporte Bueno Igual Cada vez es más fácil Cada vez Si vas a correr Corres más Si Si haces yoga Aguantas más Haces más asanas Te sale más fácil Lo mismo Esto es lo mismo Porque esto es un entrenamiento De un comportamiento De chiquito ¿No? Entonces La confianza En uno mismo La asertividad Dejar de depender Del otro Para todo Para mis decisiones Para todo Depender tanto Del otro Viene de donde Devolver Devolver hacia uno Y saber que no hay Nada más Importante Que ser fiel A vos mismo Nada Saber que te traicionas Saber que te traicionas Cada vez Que te dejas Desapareces Del Picture Digamos Desapareces De la situación Por el otro Cada vez que haces eso Te traicionas Entonces Entonces a partir de ahora La idea es que Ustedes No se traicionen Que Sepan que lo más importante Es volver a ustedes Pero porque esto ya tiene un Un lado espiritual Muy importante Es súper importante Que ustedes No se traicionen Tienen que volver A ustedes ¿No? Volver a ustedes Constantemente Y decir Ser valientes ¿No? Porque Como dice Brené Brown La vulnerabilidad De decir No Frente a gente Decir Yo quiero Esto Y es súper distinto A lo que los demás quieren O es algo que estás Que es distinto A lo que te pidieron Esa vulnerabilidad Que todos trabajamos A diario Es lo que te hace Súper valiente La vulnerabilidad De estar en el ring ¿No? De estar en el ring Estás ahí En la pelea ¿Eh? Pero Si vos tenés bien claro Que es tan importante Que vos no te traiciones Si vos tenés bien claro Eso ¿No? Que es súper importante No traicionarte Quizás por ahí Reduzcas tus comportamientos De codependencia Y después Para que te quedes tranquilo Las cosas que los demás Hagan No las podés controlar De ninguna forma Podés ser el felpudo más Suavecito y enorme Que existe en el mundo Y la gente No te va a agradecer de más No se van a comportar mejor con vos Entonces no tenés nada que perder ¿Entendés? Es una fantasía eso Que si yo te digo que sí Vos me vas a tratar mejor Sí Puede ser en el momento Que falsamente Un narcisista Por dos minutos Le dure Que te trate bien Pero Pero después Se da media vuelta Y te sigue tratando mal Entonces es algo Que no tiene sustento Eso Entonces No ganás nada Diciendo que sí Entonces tenés todo que ganar Poniendo un no Un límite Siendo asertivo Diciendo que sí Si es lo que querés ¿No? Y tener confianza No ganás nada No teniéndola Porque Vos no podés Controlar el resultado En el otro ¿Se entiende? Vos no podés Controlar lo que el otro dice Deja de hacer Piensa Siente Vos solo podés ser vos Y expresarte Y decir Lo que necesitas Lo que el otro haga No tengas miedo Porque No depende De lo que vos Digas ¿Entendés? Cada uno está En su mundo Es Es una célula Aparte Es una Es un cosmos Aparte La otra persona Entonces quizás Es tu fantasía También la que está En juego De decir Ay si yo Digo todo que sí Y hago todo Lo que quieren Entonces Voy a ser más aceptado Me van a querer más No Lamentablemente no Por suerte No es así Si no seríamos Todos un calco Nadie tendría personalidad Eso no Seríamos todos Así Y es lo más triste Que hay Eso no Como que Nadie Es Todos calcos Eso no Y no es lo que ustedes Son en realidad Eso es una consecuencia Automática Que tienen Porque fueron entrenados Aunque cada vez Que se asomaban Les hacían Para abajo Cada vez que se asomaban Vieron esos jueguitos Que son así De tac 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 Salen los cositos Y les van pegando Bueno Cada vez que ustedes Quizás decían algo En contra Del Del mayor Presente en ese momento No sé yo Eran Para abajo No tiras abajo No No estás triste No Tenés hambre Lo que te pasa es esto Viste Entonces Entendieron rápidamente Que para Ser aceptados Y queridos Una forma de apego Para apegarnos A nuestros padres Hacemos muchas cosas Entre estas Es de Corpendencia Sabemos Que si tenemos padres Más narcisistas Es probable Que los hijos Sean codependientes Porque están Como dije en otros videos ¿No? Aplanados Justamente Salís Salís Te bajan Entonces Ahora esos adultos Agarrás a tu niño Interior Le querés mucho Y le decís No, no, no Decí lo que querés Te sentís triste Si no saben Lo que sienten Hagan emociones diarias Un registro de emociones diarias ¿Qué siento? ¿Qué no siento? Porque eso también es práctica Estar en contacto con uno mismo Hagan yoga Siempre insisto Eso te lleva a vos Te lleva a vos Es una meditación En un ejercicio físico Y para recuperarse Del estrés postraumático Se necesita Ejercicio físico Y meditar Una de las cosas Mantener un Manejar tu estado físico Mental A través de las comidas sanas Del yoga El movimiento a diario ¿Eh? En todas esas cosas Que necesitan ¿Por qué? Para volver a vos Para estar en el presente Para mantenerte sano Para estar calmo Y saber ¿Qué te pasa? ¿Qué no querés? ¿Qué querés? ¿No? Después Trabajar la autoestima Es quererse uno mismo Pero por el valor intrínseco Que tenemos todos ¿No? Entonces Si hay un narcisista Y estás vos Y este narcisista Es súper asertivo Es súper Yo soy lo mejor De este mundo Y todos hacen lo que yo digo Chao Llegué yo Y acá se hace lo que yo digo Porque soy cool Y así Y así Y después estás vos Y no querés hacer lo que esta persona Que es Avasallante Quiere Y vos te sentís así de chiquitito Y esta persona se siente así Entonces Tu autoestima es lo que te va a salvar Y te va a hacer sentir Como ¿Vieron? Cuando en la matriz De Matrix Neo Que es el personaje principal Empieza a Atajar todas las balas así Como en cámara lenta Como que ya las veo venir Que Ah viene una de acá Y pelea con los Con los No eran guardias Los que eran Gran parte de la matriz Los Smith Que Empieza a pelear así Como Como si nada Como que no le cuesta nada Y empieza Tin 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 Bueno Así van a estar ustedes Después Van a estar ustedes así Como que Yo me tengo yo Tengo mi autoestima Mi valía Mi valor intrínseco Y Y nadie me saca de acá Eso no a mí me lo puede sacar Nadie Entonces Si ustedes practican eso Les va a ayudar a reducir La cortendencia ¿Saben? Última cosa Saber que la reacción del otro No la podés controlar Ni te importa No importa lo que el otro día Porque las personas Que valen la pena Que se van a quedar con vos Son aquellas Que van a tomar tus límites Que van a tener cosas en común Con vos Quizás descubras Que esta persona También le gusta Lo que vos decís Y está súper de acuerdo Empiecen a practicar Van a ver Que se van a sorprender De que la gente Hay mucha gente sana Por ahí Que te dice Ah Si tenés razón Me parece que voy a hacer eso Mejor Tenés razón Gracias por decirlo Quizás incluso es mejor Para la otra persona También Tendés ser asertivo Que vos seas asertivo Es súper necesario Que ustedes sean asertivos Porque ustedes son las personas Que 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 son más empáticas Que tienen Que sienten mucho Es súper importante Que ustedes Se hagan cada vez más asertivos ¿Eh? Bueno Espero que les haya servido Este video Y nos vemos La semana que viene Gracias Chau